Muy buenas a todos, ya tenemos fecha de muerte de Battlefield 2042, pero aún quedan unas semanitas de vida y comenzamos la semana que viene con el evento Crimson Front, que trae de vuelta el modo de juego El Frente, que estaba disponible en Battlefield 1, y del cual esta tarde la gente de DICE nos ha mostrado el trailer que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un modo de juego que es una mezcla de conquista-salto, una conquista lineal, solo tendremos un sector de captura activo en el momento, digamos que si hay tres objetivos como se ven en el trailer, Alpha, Bravo, Charlie, siendo Bravo el medio, pues el equipo 1 si conquista Bravo pasará a Charlie, y si es el equipo 2 el que conquista Bravo pues pasaremos a Alpha, pudiendo retroceder o avanzar en el mapa según esté la partida. Acabando con un par de MCOMs de asalto. Será un modo de juego de 20 contra 20, y será batalla terrestre en principio, creo que no va a haber aviones ni helicópteros, cosa que me parece lógica porque siendo un único punto de captura, si tienes un helicóptero bueno, eso es un farmeo de carne increíble, ¿no? Estará disponible en cuatro mapas, el nuevo refugio, resurgimiento de la temporada 5, censurado de la temporada 6, y no os meten aquí descarte, pues bueno, porque en algún lado hay que meterlo, ¿no? Descarte es el yogur de coco en el pack de yogures con el fresa, plátano y limón. Y como siempre, pues podremos conseguir unas skins gratuitas con el modo este de desbloqueo de los galones que tenemos en todos los eventos, ¿no? Vamos a tener un amuleto de arma épico, loto sangriento, vamos a tener una skin para el francotirador de XR1, conserva de calaveras, una skin para Boris, juramento carmesí, y también pues una chapa de ficha de juego de estas, ¿no? Y como siempre, tenemos lotes de pago en la tienda, ¿no? Para la gente que se quiera gastar su dinerillo, tenemos tres en concreto, el primero de ellos centrado en ángel, la mano roja, 1750 monedas, luego tenemos otro centrado en Sundance, que además trae también un aspecto para la Gold Magnum y otro para la DXR1, este es el que nos dan gratuito también. Y por último tenemos otro para Boris, que este es el que te dan también gratis, luego comentaremos. Juramento carmesí, un aspecto para la S-FAR, otro aspecto para el tanque Thor, este, un refuerzo de XP, y bueno, lo veis ahí en pantalla. Y por último, si quieres comprártelos todos, hazte con todos, pues tienes un lote que los junta a los tres por 3500 monedas y te ahorras unas cuantas. Comentamos, si desbloqueas gratis jugando, por ejemplo, el aspecto de Boris, pues vas a tener un descuento si decides comprar este pack, por ejemplo, de 1000 monedas. No sé cuánto es el descuento, pero si lo desbloqueas y ya lo tienes, pues te van a quitar, te van a descontar monedas, ¿no? Porque ya lo tienes. Y bueno, este evento durará dos semanas, comenzando el próximo martes día 16 hasta el día 30 de abril, que justo el 30 de abril es cuando está previsto que salga el rework reciclado del estadio de Qatar. Así que esto es lo próximo que tenemos para las próximas dos semanas, la vuelta del frente. Es un modo que me gustaba en Battlefield 1, espero que aquí también funcione bien. En principio los mapas, como digo, me gustan, salvo descarte que habrá que hacer cancel más making, pero bueno, eso ya es tema personal. Así que nada, dejamos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, nos vemos en uno próximo. Chao, chao.